La geometría La geometría, últimamente me tiene muy interesa la geometría y supongo que es eso, enmarcar el detalle podría ser, enmarcar el detalle para guiar al espectador hacia lo que me interesa a mí Yo me considero más pintor de gama, más que de contraste me interesa mucho más la gama, como en la vida a lo mejor mismo que me interesa más el matiz que la idea contundente sino los matiz que dan forma, que son los que dan forma de verdad a una idea global, sino matiz, matiz, matiz Está a la mano del hombre sin estar el hombre, o sea, es la ausencia del hombre no hay jardines, por así decirlo, naturales están todos trabajados por el hombre hay setos, hay lo que es la naturaleza y luego en la calle, en las arquitecturas, por así decirlo en los pasillos que dices es eso, es la presencia de que ha estado alguien o de que hay alguien, pero ausente totalmente muy bien y y y Gracias por ver el video.